Muchas gracias, Presidenta, diputadas y diputados de esta decimosecta legislatura. El día de hoy será sometido a votación del Pleno un dictamen que sin duda celebro se haya emitido derivado de los trabajos que lleva a cabo la Comisión de Salud. El tema no es menor y mucho menos si lo contextualizamos en el marco de la grave situación de salud pública que en estos últimos dos años hemos enfrentado. Es bien sabido que nuestra actividad parlamentaria debe de estar guiada por lograr cambios legislativos encaminados a lograr el bien común de los quintanarroenses. Y en este caso, el tema tiene que ver con el hecho de que no podemos permanecer impávidos ante grandes males ligados a la mala alimentación, consecuencia de que muchas veces, por falta de información, nuestras familias caen en equivocados hábitos alimentarios que en un principio pareciera que no tienen importancia, pero que a la larga impactan gravemente la salud de nuestras familias. Debemos proteger la salud de nuestros niños, por ello, la reforma que propuse a este Pleno y que hoy llega contenida en el dictamen para reformar la que ahora será denominada Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad, Diabetes Melitus y Trastorno de la Conducta Alimentaria para el Estado de Quintana Roo, contiene disposiciones claras encaminadas a que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación lleven a cabo trabajos para informar y capacitar en materia de nutrición a la población, incluyendo acciones para que conozcamos y comprendamos el nuevo sistema de etiquetado de alimentos que ayuda a identificar el exceso de grasas saturadas, azúcares, sodio y edulcorantes, así como también para que los consumidores tomen decisiones acertadas e informadas sobre los productos que consumen y sean difundidos los hábitos saludables de alimentación. Del mismo modo, llamamos la atención en el tema de que la diabetes mellitus, padecimiento que no era considerado por esta ley y que es una verdadera epidemia entre los mexicanos. Quienes la padecen, corren graves riesgos de la salud si no están enterados que la tienen o no la controlan. Por ello, estas reformas proponen acciones para que seamos proactivos en la detección de este mal y se prevén acciones como una búsqueda activa de personas, así como la valoración sistemática de la población que tiene como propósito identificar aquellos casos que presentan sobrepeso, obesidad y sobre todo diabetes no diagnosticada o bien alteraciones en la glucosa. Detectar estos males se traduce en una atención temprana de los mismos, lo que seguramente eleva la calidad de vida de los quitanarruenses y por qué no decirlo, se convierte en una herramienta para salvar vidas. En lo general, podemos resumir que la intención de la reforma que hoy votaremos es impulsar una nueva cultura respecto a la importancia de la nutrición adecuada para fortalecer nuestra salud y fortalecer a la sociedad quitanarruense ante la aparición de nuevas enfermedades o pandemias, ya que sin lugar a dudas, una sociedad más sana será una sociedad menos vulnerable. Por todo lo anterior, es que me parece de suma importancia lograr la aprobación de este dictamen y espero se cuente con el apoyo de ustedes, compañeras y compañeros diputados, para dar un paso decisivo en el fortalecimiento de la salud de todas y todos los quitanarruenses. Es cuanto. Muchas gracias.